Hola chicos, aquí nos encontramos con Paula Restrepo, directora de maquillaje y peinado para Colombia Moda 2020. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Súper bien, por aquí súper bien, con todo este equipo maravilloso. Cuéntame un poquito sobre la responsabilidad que tiene una directora de Glam para un show de fashion. Bueno, no, la responsabilidad es muy grande, y sobre todo ahora en esta época que estamos viviendo, es una época donde los cuidados son lo primordial, lo principal, donde todos tenemos que estar con todos los protocolos de bioseguridad, tenemos que tener el distanciamiento, pero al mismo tiempo tener contacto con todos nuestros modelos, estar muy cerca de ellos, porque los tenemos que maquillar, peinar, pero estamos ajustados a este nuevo cambio, y yo pienso que todas las cosas están saliendo supremamente bien. Me encanta, bueno Paula, cuéntame un poquito sobre esa colaboración que tiene el equipo Glam con el diseñador para crear ese look que ellos se sueñan para sus diseños. Pues claro, mira, nosotros este trabajo no es un trabajo improvisado, es un trabajo que realizamos con 20 días de anticipación, casi que un mes de anticipación, donde todos nuestros diseñadores, mi trabajo es comunicarme con cada diseñador, que me cuente un poquito de su colección, que me cuente cuál es la inspiración que él quiere para su maquillaje y su peinado, y nosotros nos encargamos como equipo, en mi cabeza, de transmitir toda esa idea, toda esa inspiración, y llevarla al maquillaje y al peinado. No, me encanta. ¿Nos podrás mostrar unos diseños de maquillaje que has tenido para ciertos diseñadores? ¿O hablar de algunos? Todo va a ser sorpresa, pero sí les puedo hablar un poquito. En este momento, hoy, precisamente, pues que me cogiste hoy, estamos con la inspiración del maquillaje de la pasarela Avon, con la fundación Avon y con Diego Guarnizo, es una pasarela que tiene una inspiración muy bonita, la pasarela se llama Libertad y la colección se llama Libertad, esto es una pasarela que nos... que en el maquillaje, mira la inspiración, yo la tengo aplicada en los ojos, tengo, sí, mírame los ojos, aquí tengo esta marcación. Veo que mucha gente lo tiene también. En el back todos los tenemos, porque lo que queremos con este maquillaje es... las telas y todo el diseño de Diego es la golondrina, que es lo principal, entonces quisimos llevar el pico de la golondrina acá al centro de los ojos, esto es como una... es la sensación de la libertad, y es el decir no, cuando tú eres libre es cuando tú aprendes a decir que no, entonces es el no a la violencia, no al maltrato físico, no al maltrato de palabra, no al maltrato sexual, entonces queremos que todo nuestro equipo invitar a todas las personas... que tengan este símbolo tan bonito de la golondrina en los lagrimales. Bueno, los invito a todos para que se hagan ese piquito de la golondrina para obviamente seguir transmitiendo este mensaje tan hermoso. Bueno, Paula, mil gracias por compartir este espacio. Gracias a ti, muy querida. Y bueno, te deseo lo mejor para Colombia Moda 2020. Muchas, muchas gracias. Bueno, aquí seguimos con Colombia Moda 2020. Tan conocedora que es Paula Restrepo del tema del maquillaje, ¿será que logró convencer a Jerónimo de hacerse ese pico de la golondrina que se volvió como el ícono de los días de Colombia Moda y del maquillaje? Pues yo creo que sí y espero que sí. Así que si fue así, que nos muestre ya. Que nos muestre y para ver si la gente se anima a hacérselo en casa. Miremos a ver si Jerónimo sí animó porque ahí quedó muy entusiasmado con la historia que le compartió Paula Restrepo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!